Estoy emocionado y agradecido por la oportunidad que me da esta gran institución. Juego en medio campo, recupero muchos balones, distribuyo el balón y vengo aquí con una gran ilusión de ganarme un puesto, de aportar al equipo. Ellos sinceramente juegan re bien. Vamos a jugar a ganar, aquí venimos a ganar, tenemos que ganar este campeonato. La oscura razón detrás de Rafael Baca y los casi 10 años que disputó en Cruz Azul, donde se le conoce como el becado. Acompáñame a descubrir la verdad detrás de Rafael Baca. Baca llegaría para reforzar a Cruz Azul de cara al clausura 2014, procedente del San José Earthquakes, por una cifra de 150 mil dólares. El futbolista de 24 años venía de disputar dos temporadas con San José, que le brindarían una oportunidad en 2011, después de impresionar en una visoría. Que se veía imposible por los problemas migratorios de Rafael Baca. Que mediante su oportunidad en San José, le daría una visa de trabajo para unirse de forma oficial al plantel de San José. Durante su primera temporada disputaría 15 partidos, 12 como titular y 3 de cambio en un San José, que forzosamente por reglamento, tenía que alinear al futbolista extranjero por el tema del salario. Esto le daba a Baca prioridad en una temporada que los Quakes serían de los peores de su conferencia. Junto con el equipo experimental Las Chivas USA. En la segunda campaña, San José sería el super líder de su conferencia. Gracias al tener una delantera con elementos en el mejor momento de sus carreras. Chris Wondolowski, Alan Gordon y Steven Lenhart. Este tridente anotaría 50 goles, mientras que Baca anotaría solamente un gol y 3 asistencias. Siendo titular, pero no fundamental, en esa histórica temporada que no se volvía a repetir. Y los Quakes no lograban disputar los MLS playoffs, culminando una temporada pésima. El equipo buscaba darle salida al mediocampista, que no tenía el nivel para continuar en la MLS. Por lo cual el interés del director deportivo Agustín Manso, que declararía que Baca junto a Villarreal y Farfán, eran 3 muchachos de buen nivel que iban a pelear por el puesto titular. Vaya que pelearon. Esta característica de Agustín Manso era lo que lo caracterizó. Traer refuerzos de una división inferior a la Liga MX para reforzar a Cruz Azul. El típico jugador barato que cuesta muy poco, pero les genera tanto dinero a los promotores que lo hacen una y otra vez. Por lo cual Agustín Manso metió a Cruz Azul junto a los promotores en una crisis. Ya que durante su dirección deportiva, la máquina no clasificaría a la liguilla entre 2014 hasta 2017. Conocido como la era Boeing. Pero vamos a echar un vistazo a cómo trabajan los promotores y los directores deportivos en conjunto con los directores técnicos. Que en este año era un director técnico vinculado toda la vida con el famoso personaje Carlos Hurtado. Luis Fernando Tena era un consentido de este promotor. Y con la rata de Agustín Manso estaban por hacer de Cruz Azul un desastre. Este grupo perfila su mercado a conseguir jugadores baratos. Los vende a sus habituales clientes, a un equipo que siempre ha sido el cliente de Hurtado, Cruz Azul. Son promotores pues. Ahora que tenemos un contexto para entender cómo se mueven los promotores en México. Vamos a ver la llegada de Rafael Baca más en detalle. Y es que era la típica fórmula. Un jugador barato en la MLS que cuenta con nacionalidad mexicana. Por lo cual era perfecto para reforzar a un Cruz Azul que en su momento ya no podía incorporar a más extranjeros. Rafael Baca llegaba con un nivel bajo a Cruz Azul. Con 24 años de edad venía a jugar las primeras temporadas en Cruz Azul y Hidalgo. Lamentable su nivel. Pero lo que es peor de todo y deja en visto este mal negocio de Cruz Azul. Es que no le daban oportunidades a otros canteranos. Se la estaban brindando a un futbolista ya de 24 años. Que no es viejo. Pero que debe de estar en un nivel superior a los juveniles. Si vas a traer elementos de esta categoría. Al menos asegúrate que ya estén consolidados. Baca, Villarreal y Farfán. Y muchos de los refuerzos que trajeron de las divisiones inferiores. Ninguno de ellos estaba consolidado en sus equipos de los cuales se trajeron. Pero esta clase de refuerzos significaba un gran negocio para los Álvarez y los promotores. Además por el precio en el que llegan los futbolistas no tienen un representante de renombre. Por lo cual al llegar a Cruz Azul tendrían que firmar con un nuevo representante. Que es parte de la mafia de Carlos Hurtado. Mario Ordiales. Hermano del tan famoso y conocido Jaime Ordiales. Que fuera director deportivo años después. Dicha conexión de Rafael Baca con los hermanos Ordiales. Era que Baca los primeros años en Cruz Azul estaba relegado a la banca. Por lo cual ya tendría la titularidad en la máquina. Alrededor de 27, 28 años. Y a una edad muy avanzada para que un futbolista empiece a resurgir. Han habido casos especiales como Oribe Peralta que lo han logrado. Pero Baca lo hizo gracias a la conexión que mantenía con Carlos Hurtado y Mario Ordiales. Con esta conexión poco a poco Baca tomó relevancia en Cruz Azul. Y pese a que había futbolistas que llegaban que cumplían de mejor forma su posición. Se terminaban yendo. Hubo directores técnicos que no querían contar con él. Como Pedro Caixinha que prefería a Marconi y a Salas en el medio campo. Pero la directiva compuesta por Billy Alvarez siempre argumentó que Rafael Baca era una pieza fundamental para su equipo. Obviamente la defensa de Billy Alvarez sobre Rafael Baca se daba a que tenía una relación profunda con el promotor. Que no lo quería sacar de la máquina porque le tenía una cláusula para que renovara su contrato automáticamente. Si cumplía una cantidad de minutos requerida por temporada. Por lo cual Baca tenía un contrato millonario de los mejores pagados del conjunto celeste en sus últimas temporadas. Voy a decirlo y es que Rafael Baca tuvo varias temporadas que estuvo en un nivel excepcional. Al menos porque finalmente cuando Cruz Azul clasificó a la liguilla en 2017. Con la llegada de Peláez en 2018 Cruz Azul se empezó a reforzar de forma correcta. Por lo cual pasó a obtener compañeros de bajo nivel en el medio campo y en el ataque a contar con verdaderos elementos que aportaban algo a Cruz Azul. Por lo cual el desempeño de Rafael Baca iba en ascenso y tendría sus mejores años entre 2018 a 2021. Junto con un Cruz Azul que veía sus mejores momentos durante dichas temporadas. Rafael Baca ganó absolutamente todo como futbolista de la máquina. Por lo cual puede ser considerado una leyenda pero no lo es. Es un futbolista que fue impuesto por los promotores durante muchos años. Se ganó el apodo del becado por esta razón. Porque el promotor Mario Ordiales y el director deportivo Jaime Ordiales lo terminaban imponiendo al once titular. Por si no fuera poco las actuaciones de Baca en sus últimos años en Cruz Azul. Él también reprochaba a la afición que culpaba a Cata, Corona y a Baca porque eran los elementos que más habían estado en Cruz Azul durante casi una década. Algo que está mal en reprocharle a la afición y más cuando estos elementos han terminado por dañar la historia y muchos corazones cementeros. No merecía tantas oportunidades de las que se le brindaron a él por ser vinculado con los Ordiales. Si no fuera por ese vínculo Rafael Baca no hubiera tenido todas esas oportunidades en Cruz Azul ni el respaldo de Billy Alvarez. Cuando Billy Alvarez ha terminado por respaldar a un futbolista es porque lo considera parte de su cartel, parte de su mafia. Tal como respaldaban a Rafael Baca. Que durante esos nueve años se mantuvo vigente en la máquina. Si te gustó este video aquí te dejaré en detalle como el Cata Domínguez se vendió en las finales. El Cata Domínguez se vendió en el Cata Domínguez.